Mira, cambiando de tema y comenzamos con esta primera nota porque en los últimos tiempos Espinosa Paz ha estado en el ojo de huracán. Lo acusan de no escribir sus canciones, también dijeron que Julián Álvarez le está robando su público y este fin de semana el cantante estuvo presentándose acá en el sur de la Florida y ahí nos aprovechamos para preguntarle y para que aclare todos estos rumores. ¿Quién estuvo ahí presente? Yadida Rodríguez, que tiene todos los detalles. Yadida, cuéntanos todo. Hola chicos, muy buenas tardes. Así es, Jorgito. Tuve la oportunidad de conversar en exclusiva con Espinosa Paz, quien habló, señores, por primera vez sobre el incidente que ocurrió entre él y Regulo Caro en una discoteca en Nueva York. Además, me llevé la sorpresa de mi vida al ver lo que me hizo Espinosa en pleno estado. ¡Ey! ¡Ey! ¡Pasa! ¡Ey! ¡Tranquila! Te invito a ver el siguiente reportaje. Tremendo momento que viví cuando Espinosa Paz me cantó uno de sus éxitos arrodillado ante mí. Lo que darían sus fanáticas por vivir algo así. Aunque esa no fue la única sorpresa que me llevé en el concierto que ofreció este fin de semana en Formayes, Florida. Y así nos saludamos cuando bajó del escenario. Me dio gusto verla. Cuando la vi en el escenario, me dio gusto verla. Tenía mucho en una mirada. Ya vi. Usted está muy chula. Gracias. El día de hoy y los otros días también está muy chula. ¡Oh, yeah! Una foto que pusiste con Julián Álvarez. Nos damos cuenta que no hay ninguna rivalidad entre ustedes. Ninguna. Pero quisieran más. Quisiéramos, sí. A la gente le gusta la controversia. Sí, para la gente le gusta la controversia. Y hablando de controversias, recientemente Régulo Caro le tiró con todo a Espinosa Paz por las redes sociales. Porque supuestamente Espinosa lo echó del backstage de un club nocturno de La Gran Manzana sin que pudiera compartir con sus fans. Es una mentira. Yo me enteré porque una amiga me mandó algo que él publicó. Exacto. Yo ahí me enteré lo que supuestamente yo había hecho. Yo creo que él sabe que es mentira. Si a él le dijeron algo de mí y no le consta, yo creo que él no se debe publicar. Si a mí me dicen que usted dijo de mí algo, yo no voy a publicar hasta no asegurarme que lo que yo voy a escribir es verdad, ¿va? Es una mentira. Lo digo aquí mirando los ojos, es una mentira. Y aún después de que se expresó de mí así, yo tuve el valor de seguir callado. Y todavía no sería capaz de expresarme mal. No lo voy a hacer. Creo que hay cosas mejores que decir que andar tirándole mala vibra a otro compañero. Y si nos pusieran en esas, ¿cómo se llaman? ¿Cómo se llaman los aparatos donde te detectan las mentiras? Sí, detectó las mentiras. Pierde. Hay que ponerlo entonces. Pierde. Bueno, esta entrevista que acabamos de ver con el gran Espinosa Paz fue alrededor de las 3 de la madrugada cuando él terminó de tomarse foto con sus fans. Le tengo que agradecer a él, pues estaba un poquito cansado, sin embargo nos atendió muy atentamente como siempre. Ahora, cambiando el tema. Al parecer, como vimos, no hubo ningún malentendido, todo fue un malentendido entre Espinosa Paz y Réulo Caro. Y bueno, no sé qué puedan pensar ustedes en casa, pero señores, a mí me encantaría verlos a los dos juntos sometiéndose a un detector de mentiras en un short de televisión, ¿sí o no, chicos? Bueno, yo realmente quiero preguntarte si es cierto que esto se terminó a las 3 de la mañana y qué sucedió después de la entrevista. Nada, Jorgito, todo fue profesional. Te vamos a someter a un detector de mentiras. A ti, a ti. Lo asumo, lo asumo. Exactamente. Muy bien, Yadira, muy bien, Yadira. Escucha, misma cosa. Aquí la única que necesita un detector de mentiras es nuestra Yadira Rodríguez. Pero, ¿saben una cosa? Oye. No, ven acá, es que Yadira fue a mi misma universidad. Yo leo el lenguaje corporal de los artistas y cuando yo dije a Espinosa Paz mirándola, me acordé de ciertas cosas que vivía en mi pasado con muchos artistas. Pero está muy bien. A mí lo que me queda... ¡Ja, ja, ja! En el pasado, ya no. Pero espérate una cosa, yo lo que sé es que aquí la única mentira es que Espinosa es simpático, chico. Yadira, ven acá. Yadira, tú sabes que yo me casé con Espinosa Paz. Y ahora me haces esto, ahora me haces esto, Yadira. No, no puedo creerlo. Es que hay algo out of records. Ella traía un escote con unas boobies, maestra Yadira, que obviamente la Espinosa la vio y dijo, no, yo le suelto la sopa. Y nos soltó todo. Lo que queríamos saber de régulo caro. O sea, que ahí sí hubo un mitote, chicos. Y yo creo que Espinosa tiene razón. Si no te consta que un artista hizo algo, no lo puedes publicar en tus redes sociales. Nos pasa con frecuencia. Aquí, por ejemplo, nos sucedió recientemente un artista muy famoso, cuyo nombre no voy a decir. Dijeron que nos había mandado a sacarte una rueda de prensa. Entonces, ¿qué piensa uno? Que el artista es quien te sacó, ¿verdad? Resulta que no. Oye, no se trata del artista, sino que hay gente detrás que tiene una organización, unos canigramas, unos horarios que tienen que cumplir y que son bastante de repente agresivos para que se cumplan. Y régulo, pues, yo creo que no se lo tomó tan personal porque después borró el mensaje y no quiso hablar del tema. Jorgito, ¿mintió o no mintió? No, y acerca del rumor de que si Espinosa escribe sus canciones o no, si no aparece una canción dedicada a ti en una semana, sabemos que no escribe sus canciones. Gracias, Yadira, por ese informe. A usted. Gracias, Espinosa Paz también, por ser tan buena onda. Mira.